Ella es la consagrada, Gilda Moreno, belleza, clase, estilo Me encuentro sola, no tengo a nadie, no tengo por qué llorar, por qué sufrir Me encuentro sola, no tengo a nadie, no tengo por qué llorar, por qué sufrir Y como mi nombre lo dicen todos, no me llaman la solitaria Y como mi nombre lo dicen todos, no me llaman la solitaria Y así queremos verte siempre, Gilda ¡Solita! ¡Solitaria! Hay cervecitas, cerveza de cristal, ¿quién es la culpa de andar solitaria? Hay cervecitas, cerveza de cristal, ¿quién es la culpa de andar solitaria? Por acariciarte todos los días, todos me llaman perdida Por acariciarte todos los días, todos me llaman borracha ¡Como te quiero cervecita! ¡Eres tú! ¡La única que sabe de mis penas y alegrías! Hay cervecitas, cerveza de cristal, ¿quién es la culpa de andar solitaria? Hay cervecitas, cerveza de cristal, ¿quién es la culpa de andar solitaria? Por acariciarte todos los días, todos me llaman perdida Por acariciarte todos los días, todos me llaman borracha Para que hablen con más gusto, voy a poner mi cantina Y si nadie quiere comprar, te compraré yo solita Ay, que hable, que hable, que me digan borracha Yo a la gente no les pido, para comprar mi cerveza Y ya lo saben, Gilda baila con su propio pañuelo Para que hablen con más gusto, voy a poner mi cantina Y si nadie quiere comprar, te compraré yo solita Ay, que hable, ay, que hable, que me digan borracha Yo a la gente no les pido, para comprar mi cerveza ¡Salucha, salucha! Ingeniero Helmer Contadivia ¡Como se toman un pan más grande! ¡Más oyendo! ¡Vamos, Gilda! ¡Échale, échale! ¡Oye, Víctor! ¡Ese bajo! ¡Qué bien suena! ¡Vamos, Gilda! 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 ¡Vamos, Gilda!